Voy a ver la cámara del... Me va a matar este guan, si me matan, lo matan ya Ok Creo que se están apuntando los dos Ok ¡Salió volado! ¡Hijo de su madre! ¡CALAMIACO! ¡CALA VOCAS VOCES MANO! ¡Vosé, FIERON DE PUBPA! El que habla... Mano, mano, si vos se habla es muy... ...muito gay ...si vos se habla es muy gay Guey, Guey Guey, mano, no... Yo soy de Argentina la... ...que usted reminta, dios, aguánteme ese Mira, aquí viene Estoy muriendo Murió Chicao ¡CAVIRA CAVIRA! ¡Puta lo bro... ¡Que he manchado! ¡Oye! No, va a interrogar... ¿Qué? ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Muchas malas! ¡Messi, pecho frío! ¡Messi, culiado, pecho frío! ¡Qué pecho frío! ¡Mala Messi es mala! ¡Mala tú, Messi! ¡ Una pija! ¡Es pecho frío! ¡Tiene Artneymar! ¡Gabriel Jesús son recro! ¡No vayanse jugarle al man! ¡Crapea Serracio! ¿Qué pasó? Se llama en mi tranquilo, al instintiró el dos ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué fuch! ¡Ora! Los dos están en el neo-chernobis ¡Media radiación! ¡Que me está entrando en el oído! Vamos, ya está raro ¡Qué mal da un motor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Entre! ¡Entre! ¡Uy! 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 ¡Uy, we! ¡No, we! ¡No, we! ¡No, we! ¡No, we! ¡Que tan feo, we! ¡Ya, we! ¡Uy! ¡La wea! ¡Curro! ¡Qué mal da un pato! ¡Sin pato, el Messi! ¡Mas malo que... 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 que Rossi, we! ¡Que va a ser malo! ¡Tenemos a todos los argentinos! ¡El Papa Francisco de argentinos! ¡Messi de argentinos! ¡Maladona de argentinos! ¡Qué me querés, guacho! ¿Crees que te ramo para la cabeza? Me tiro, uno para uno, sin asco ¡Te ramo uno! ¿Por qué te mataste la garrafata, we? Que bala grande, we Uy, uy, refuerzo, refuerzo Esto, refuerzo Uy, vamos a perder muy Nah, no hacemos el clutch, we Hay un, we Yo apagí todas las balas, we Se mataron entre ellos Ah, no los mate yo Ah, no, ¿qué pasó, we Cuando bájala por la otra, hay una equipa al fondo Ya le destruyeron la cámara ¡Chucha! A ver A ver ¿Se fue los otros? ¿Se fue los carrapatas, we? Y el paulo ¡Piu! No, no, el cuchillo es legal No, no, el cuchillo es legal Bueno Fue un clutch Ya cabros, su combita va a celebrar No fue No fue Paraparaparam Paraparam Paraparam Paraparan Taba, 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 uuuh, espalda Uh, buenísima, buenísima Buenísima, Gremer, no te creo, buenísima, weón Te la rifaste, weón No, weón, te la rifaste, no, weón Te la rifaste, te la rifaste Telo negro ahí Ah, me hicieron un jump, puto Pero si queréis, voy a tiro, ¿a dónde está el mute? En la escalera... Hay un mute, no sé dónde voy, weón Cago, maestro Está ahí el último Está el último ahí, donde lo marqué En la escalera, la otra escalera Ahí está el mute, weón, ahí está Mira, 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 epic No, no entra, no entra, no entra, no entra Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro, león? Pedro, 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 Pedro Dime, dime ¿Eso está el mamo? Oye, estaba viendo un video de la primera versión del Rainbow Habló un gringo, weón ¿Eh, gringo? Vamos, vamos a hacer grande la Le dije, fucking ¿Qué pasó, pa' dentro, tío? ¿Qué pasó, pa' dentro, tío? El culo habló un gringo así ¿Ya acuerdan? Y yo dije, rush, marito, rush, rush R-U-S-H Como el de los perros, rush ¿Cómo que el de los perros, tío? El russo de los perros, weón Ah, este enfermo, que es degenerado, eh, tío Andan allá los culos Mata 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 afuera No No uuuh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Hata, el compañero doblai ahí, chajajajajajajajajaja Hata el compañero le dijo algo Nooo UZYUUUUUUuu Taaah, ta la última de, acá uuuh uuuhwww buenísima, Pedro Para la próxima, vamos por, el sonido de bono, Weón ع назвación A organisations itals Que numero primero Eso es para macaco ¡Ey! 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 ¡Que maldita! ¡Le quiero maldita! ¿Como soy el de Brasil, mano? ¡Ey! ¡Mano, mano! Dice 4? ¡Yo, mano! ¡Este vez ahora! ¡Puerto Rico me lo regaló! ¿De dónde son ustedes? ¿De Perú? De Perú De mi nación, juan Yo soy de Perú, hermanito Perú, mi nación Mano, mano, yo mira No, mano, mira, 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 en un brazo le cuido a tu amigo, que da puta. Oye, mano, manito, manito, no se, te han medio enfermoidea, bueno, yo, no hay nadie de dolor. Cuidado, pegue en unión. Buenísima, hermano. Apúntele bien. Dale, dale, dale. Andatela, puta, no se que le iba a matar, no. No, 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 alubro, 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 alubro. Alubro, alubro. ¡Bien, oye, eleno, 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 eleno. ¿Quieres a la palabra? ¡No, que hace, no, que hace. ¡Pepa, pabapu, pab! ¡Ah, f**k! ALEJITO O la peor trampa de la libra te hizo igual Igual derecho A encima le sale bien Puede matar sin apuntarme Cuidado ahí Escucho muchos pasos en esta puerta ¿Estás peleando? Yo me tiro nomas La tiraron C4 Y batió un Vegetta Y la finca, y la finca, y la finca, no, la finca me faltó Es la bomba B creo, esta que está con el túnel No, que él le está disparando Era Nirvana ¿Qué está disparando, güey? ¡Mate al amigo, güey! ¿Vas tenías un dronet? ¡Tengo una electro Oh no! No, hijo oh mira lo bro esta vampiando, no puedo entrar El que no juega no gana Uy, por fin es con... Uy, están hablando brazuka, a ver Es como si estuvieran en Vietnam Cuidado, se le escucha palpico Mira, mira, vete, vete La puta madre Fuente de renta, los timpanos, me voy para el grubo No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!